Estos ejercicios son muy sencillos, muy cortos, así que vamos a aprovecharlos para hacer un repaso de algunas propiedades, ¿si? Rápidamente. Primero vamos a hacer el cálculo del determinante. Cuando es de una matriz de 2 por 2 era esto por esto, menos 3 por 5 es menos 15 menos menos 4 por 2, o sea, menos 15 más 8, esto me da menos 7, ¿si? Ahora, ya que estamos, y este es el sentido de la práctica, que ustedes se habitúen a estos conceptos a fuerza de hacerlos una y otra vez, porque después se da como parte de la rutina, y si no les suena no van a entender de qué les están hablando. Había una propiedad que decía que si yo a una fila le sumaba otra fila, el determinante no debiera variar. Entonces vamos a ver, yo voy a tomar esta fila 1 y se la voy a sumar a la segunda. Menos 4 menos 3 son menos 7. 5 más 2 es 7. ¿Será lo mismo? Yo hago 2 más 5 es 7, menos 3 menos 4 es 7. ¿Será lo mismo este determinante que aquel? Vamos a ver, 3 por 7 es 21, negativo, menos, este por este, menos, menos 14. Menos 21 más 14 me da menos 7. Vamos bien. A ver, vamos a suponer que multiplico una columna, la segunda columna, por 10. 20 menos 4 es 50. Si yo multiplicaba una columna por una constante, el determinante de esa nueva matriz me tenía que dar este valor multiplicado por esa constante, que en este caso es 10. Veamos cuánto me da. Veamos si nos da menos 70. Menos 3 por menos 50, menos 150. Menos, menos 4 por 20, son menos 150, más 80. Esto es menos 70. Obviamente se tiene que cumplir, si no, estamos en serios problemas. ¿Qué pasa si cambio el orden? Si en vez de poner menos 3 menos 4, pongo 2, 5, menos 3, menos 4. Cambié columnas. Acuérdense que estas propiedades para filas o para columnas son lo mismo. O sea, yo cambié y me tiene que dar el mismo valor, pero cambiado así. Acá tengo 2 por menos 4, menos 8, menos 5 por menos 3, menos 15, me queda, menos 8 más 15. Esto es más 5, también se cumple. No hay ningún problema. A ver cuánto da ahí. Menos 3 por menos 4, menos 6 por 2. Menos por menos más, 12 menos 12, igual a 6. Ese determinante vale 100. A ver, si yo a esta fila le sumo a esta fila multiplicada por una constante. O sea, 2, 6, más 2 por menos 3. Menos 4, más 2 por 2. ¿Sí? O sea, tomo esta fila, la multiplico por 2 y se la sumo a esta. ¿Será el mismo determinante? ¿Dará 0? Seguramente. 2 por menos 3, menos 6, más 6, 0. 2 por 2, 4, menos 4, 0. ¿Está bien? Este determinante es igual a este, igual a este, y me da 6. 3 por 0, menos 0 por 2. ¿Sí? Se cumplen esas propiedades que mencionamos en el video anterior. Y que uno las debe tener a flor de piel. Y que uno las debe tener a flor de piel. Y que uno las debe tener a flor de piel. Y que uno las debe tener a flor de piel. Y que uno las debe tener a flor de piel.